¡Alto ahí! ¿Quieres saber qué pasa en Lau? Pues quédate acá. Pero cuidado porque se vienen spoilers. Lau, una anciana retirada de la CIA, vive tranquilamente en una isla bastante alejada. También viven esta mujer, Hannah y su hija Vi. Ellas están de lo más tranquilas hasta que un día tormentoso Vi es secuestrada por su padre, quien al principio pensábamos que estaba muerto. A Lau no le gusta nada esto, así que sale junto con Hannah a buscarla, y en el camino golpean a unos cuantos y cruzan puentes. Pero, ¿a dónde tan veloz? Si quieres ver el resumen completo, pásate por nuestro canal de YouTube.